Este proyecto surge quizás por mi afán de basurero, que me encanta ir por lugares de residuos, ya sea lugares de reciclaje, ya sea rastros, me encanta ir a los mercadillos, y empecé a encontrarme con un volumen enorme de películas en formato DVD que se estaban tirando. Incluso a veces películas muy buenas, me sorprendía y me di cuenta que, claro, hay un desfase, una obsolescencia que está ocurriendo con el formato DVD que está dejando de utilizarse y claro, la gente ya no sabe qué hacer con ellos y los tiran. Y ahí empezó un poco un proyecto de rescate, de intentar rescatarlos, de pensar qué podía hacer con ellos, cómo podía volver a activarlos, darles una nueva vida. La idea también un poco de la memoria, del recuerdo, de si un DVD pudiera recordar, qué recordaría. Y empecé a hacer experimentos, a jugar en el estudio y poco a poco me di cuenta que eran superficies muy interesantes para proyectar sobre ellas. El paso siguiente fue finalmente empezar a pensar de extraer trozos, fragmentos de esas películas y proyectarlas sobre sus superficies porque se creaban reflejos muy interesantes en las paredes. La selección se ha hecho un poco por el valor. De hecho, muchos de estos DVDs, si te fijas, tienen el precio de un euro o cincuenta céntimos. Se han comprado con lotes, se han comprado en rastros, en mercadillos, lugares donde las cosas van un poco a morir. Y yo ahí había un afán un poco de rescate. No he elegido las películas un poco por calidad, sino sencillamente porque estaban a punto de desaparecer, a punto de ser triturados, a punto de convertirse en pura basura. Y eso no quiere decir que las películas sean malas. Hay películas muy buenas, hay otras películas terribles, hay películas de todos los géneros, de todas las nacionalidades. He procurado que sea una obra muy políglota, que esté muy representada en el cine internacional. Y al final, pues, 2.400 podía haber seguido, pero es que ya el proyecto se estaba complicando ya con tantos DVDs y había que parar. ¡Suscríbete al canal!